Quiero reconocer la calidad de los nombramientos que ha mandado nuestro Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tanto el de Carmen Moreno Toscano como el nombramiento también del Dr. Miguel García Winder para el caso de la FAO. En el caso de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores es verdaderamente para destacar este nombramiento de esta mujer que ha jugado un papel destacado en el tema de las relaciones internacionales, de las relaciones exteriores de México, por su lucha a favor de las mujeres, por su lucha a favor de la paz y del desarrollo, por su lucha en contra de las armas y de la guerra, por su lucha a favor en contra de la pobreza y en contra de la exclusión, en su lucha a favor de la tolerancia. Una mujer que estudió en el Colegio de México, en la licenciatura en Relaciones Internacionales, que fue embajadora de México inicialmente en Costa Rica, así como en Guatemala, fue representante permanente de México ante la OEA, fue subsecretaria de Relaciones Exteriores para Naciones Unidas, para África y para Medio Oriente, es una gente que conoce el tema de relaciones exteriores no nomás hacia un país, sino hacia el mundo. Esto es muy importante. Naciones Unidas fue coordinadora del Grupo de los 77 para Asuntos Económicos y fue su vocera para la deuda y desarrollo. Fue la única latinoamericana en el grupo de los 10 asesores del secretario general Kofi Annan para la reforma de la ONU. Como embajadora de México en la OEA, fungió como presidente del Consejo Permanente de la Comisión de Seguridad Hemisférica y del Grupo de Trabajo, que elaboró la Convención Interamericana contra el Tráfico Ilícito de Armas, Municiones, Relaciones Explosivos y Otros Materiales Relacionados. ¿Perdón, LISC? CIRTA. Fue directora del Instituto Internacional de las Naciones Unidas para la Capacitación y la Promoción de la Mujer. Todo este importante legado, toda esta importante trayectoria que ella ha tenido en el plan internacional, nos habla del valor y del valor de una familia. Es Carmen, es Alejandra, los Toscanos, los Morenos Toscanos es una familia que ha contribuido en el desarrollo, en la vida democrática, en el impulso democrático de este país y en el impulso de esta Ciudad de México y de este país. Por eso hoy nos congratulamos, Morena, con esta propuesta y con este nombramiento. convocamos a todas las naciones parlamentarias a que le demos nuestro apoyo. Creo que aparte es un tema muy importante del reconocimiento del papel de las mujeres, pero de esta mujer hay que reconocer toda su trayectoria y todo el papel que ha jugado en el marco de las relaciones internacionales de México con el mundo y siempre a favor de las mejores causas de la mujer en contra de la violencia, en contra de la pobreza, en contra de la deuda de los países pobres, en contra de la deuda de los países en desarrollo, por aquellos países que son los que utilizan la deuda como un instrumento de presión, de chantaje y de condicionamiento a los países que más necesitan. Por eso hoy aquí Morena se pronuncia a favor y convoca a todas las naciones parlamentarias para que apoyemos decididamente esta propuesta que es muy importante, muy valiosa y seguramente en el cargo que va a desempeñar va a ayudar enormemente al país para seguir conmigo a México en el lugar que le corresponde en el plan internacional. Muchas gracias.